Buenos días amigos de Mahalandia, son las 6 de la mañana, 6.27 para ser exactos, y hoy vamos a ir a una carrera, pero es una carrera especial por la temática de la misma. En Playa del Carmen, desafortunadamente, últimamente ha habido muchos feminicidios, sé que a lo mejor esto no te sorprende, pero en este lugar donde yo vivo, no es común que haya este tipo de delitos, no había sido común que hubiera este tipo de situaciones, y ahora se está dando mucho, desafortunadamente, se está dando muchos feminicidios, muchas violaciones, mucha violencia contra la mujer, se ha desencadenado más, no digo que no ha habido nunca, pero no era común, no era un delito común, y pues ahorita vamos justamente a una carrera para concientizar a la gente de que debe de cuidar a la mujer, de que debe respetarla, de que la mujer no es un objeto y que se merece todo nuestro respeto. Está haciendo bastante frío, no se alcanzan a ver, pero está todo empañado el cristal. Bueno, vamos a ver cómo nos va, la verdad es que es domingo y son las 6 de la mañana y deberíamos estar todos dormidos, pero esta es una buena causa y me gustaría documentarla, así es que acompáñame, vamos a ver cómo se pone. Terminamos la carrera, una experiencia muy buena, muy chida, ya les platicaré más a detalle, pero vean más o menos toda la gente que hay, muchas mujeres, eso es muy bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, después de lo que vieron, de los clips que acaban de ver, ya la verdad es que no seguí grabando, les voy a ser bien honestos, acabo de revisar mi GoPro, tengo esta GoPro, tengo esta GoPro que es con la que grabo cuando estoy en las carreras, etcétera, porque pues es muy fácil de utilizar, está chiquita, no es una cámara muy nueva, pero es funcional, y me di cuenta que no grabé, sino que estaba tomando fotos, y obviamente son fotos donde salgo así, haciendo caras, le había grabado durante el momento de la carrera, pero ninguno de esos archivos quedó, le había hecho una entrevista a un amigo que se llama Germán, tampoco la grabé, también a Eric Pech, que ya la han visto en otros videos, tampoco la grabé, bueno, no grabé nada más que lo que grabé con el celular, que son los videos que acaban de ver, y lamentable, pero pues es lo que pasó, entonces, en esos videos, pues me había ya despedido de ustedes, etcétera, pero como no quedaron, pues quiero agradecerles por haber visto este video, espero que les ayude un poco a concientizarse respecto a lo que está pasando en Playa del Carmen con los feminicidios, pero también a que debemos de cuidar a las mujeres que están a nuestro alrededor, no importa qué, así como respetamos a todos los demás, creo que eso es lo más importante, y también pues estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor, recuerden que hay un libro de los primeros tiempos, la Biblia, donde dice que debemos de cuidar a la mujer como un vaso frágil, cuídense mucho, yo soy Manja Rivero, y nos vemos en un próximo video que ya llegó la pizza, adiós.